... Bien, ya para continuar en este segundo bloque de CPTV Deportes, lo dicho en el comienzo, estamos en vivo y en directo en este día jueves para toda Villa Carlos Paz y también para buena parte del Valle de Punilla y lo presentado en el primer bloque, decimos que íbamos a contar con la presencia de uno de los mejores atletas que tiene nuestra ciudad, Elías Acevedo, quien ha sido segundo en la maratón que se desarrolló justamente en Córdoba Capital el último fin de semana. Así es, Juan, ya lo tenemos aquí en el piso de Carlos Paz Televisión. Elías, ¿cómo andás? Muy buenas noches. Bueno, gracias por llevarte aquí al piso. Muchísimas gracias a usted por invitarme y bueno, buenas tardes para toda la audiencia. Bien, bueno, y contento y con la satisfacción de cumplir con el objetivo, también imagino con lo del fin de semana porque era una competencia con gran nivel y llegar segundo, imagino que para vos ha sido realmente muy bueno, Elías. Sí, siempre lo digo, lo voy a explicar esto para que lo entiendan mucha gente que por ahí más quiere entender de correr, digamos, no lo entiende, es que me bajo de la montaña para correr en la calle, eso ya es un reto muy grande. Y después correr contra grandes deportistas que están dedicados a esto, el ICC, digamos, algunos olímpicos que, bueno, creo que me favoreció el circuito y cuenta, segundo y dar un batacazo, digamos, para mí gané la carrera lo que hice, al lado de esa gente, no sé, gané la carrera para mí. Bien, y contanos en este caso cómo se fue dando la competencia, la distancia de 42 kilómetros, maratón en este caso, pero cómo fue el comienzo, cuándo hiciste el click también de poder darte cuenta que podías estar dentro de los 4 o 5 mejores durante la competencia, además porque es una carrera larga y más allá de lo físico, también imagino que la cabeza es importante además. La cabeza, sí, claro que sí, eso, fui con la expectativa de estar ahí antes de los 10 primeros, con esa cabeza fui y a medida que se fue desarrollando la carrera, como vos lo dijiste, es larga, a partir del 12, 14, empecé a darme cuenta que ya estaba quinto, posicionado, y para la media maratón ya estaba tercero, hizo que pueda estar mejor acomodado y una vez que me acomodé tercero, lo único que se me quedó en la cabeza era lograr poder conectarlo a los dos punteros, que tenía esa ambición, ese hambre, me agarró en ese momento a querer desesperarme por querer conectarlo, que bueno, primero no pude conectarlo, pero que hoy se quita. Y ahí no se piensa tanto en lo físico, ¿no? Digo, vas directamente y pensando en llegar y poder justamente estar cerca, digo, pero quizás el físico queda en un segundo plano. Y sí, 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 para mí eso, yo estoy acostumbrado y a soportar el dolor, porque lo físico te aparece. Mucho dolor corporal y creo que eso sé aguantarlo ya. Lo hablabas recién, ¿no?, del cambio de la montaña a la carrera de asfalto, si se quiere. ¿Cómo fue la previa? ¿Cómo viviste la preparación para esta carrera? Que lo decíamos en el comienzo, es una de las más importantes que tiene la provincia. Yo diría que hoy en día, de la forma que se organizó y todo lo que conllevó toda la organización, hoy podríamos estar hablando de la segunda maratón más grande del país, no provincial, digamos. Si se sigue con esto, llegaría a ser internacional la carrera. Después con la previa, te vuelvo a repetir, no lo tenía en la cabeza entrar al segundo. Se desarrolló ahí y soy ambicioso en ese momento, soy ambicioso. De hecho, no la preparé. Fui con un mes, porque ya estoy haciendo pretemporada para la montaña, lo que va a ser el año que viene, y se dio por llevar todo el grupo de atletas. Así que se dio y fuimos todos y ahí me puse a pelear. Pero no tuve la ambición de entrada e ir a estar en la punta. Bien. Y en lo personal, digo, ¿a vos qué te queda mejor? ¿Cómo te sentís más cómodo? ¿En la montaña o en este caso en el asfalto? Y eso mucho me preguntan, eso mucho. La gente que me conoce sabe que corro fuerte en la montaña, corro fuerte en la calle, y eso no lo tiene nadie. O lo tendrían algunas personas, sí, porque no hay que subestimar a nadie. De ser bueno en la montaña y también en la calle. En la calle. Yo diría, y me lo dicen muchos también, que ellos, lo que corrieron hoy en día el Maratón de Córdoba, ponerlo en la montaña, no van a andar. No es así, la gente quiere entender que el que corre fuerte en la calle puede andar bien en la montaña y no es así. O el que se baja en la montaña puede tener una fuerza. No es así. Son dos entrenamientos diferentes. Por eso es que le llama la atención a mucha gente que pueda desenvolverme en los dos terrenos y poder andar fuerte en los dos terrenos. Y creo que la gente me conoce que aparezco en la montaña y sabe el respeto que me tiene porque impongo a la hora de correr y lo mismo sucede acá en la calle. ¿Qué me hace sentir bien? La montaña. Y me hace sentir placentero, no sé. La montaña tiene esa cosa que, no sé, me desnuda. Por explicarlo así para que lo entiendan. Y con la calle tengo un gran anhelo, una ambición, así a correr fuerte, lograr mejores tiempos. Tengo ese reto que no lo puedo conseguir todavía. Es como algo prohibido para mí que lo trato de buscar y cada vez que salgo también trato de correr fuerte. Trato de correr fuerte. Bien, y contanos en este caso también, Elías, cómo es la conexión con nuestra ciudad, con Villa Carlos Paz. ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué llegaste acá? Y bueno, es una historia media larga, ¿no? Porque hace muchos años, en el 2001, cuando vino el Corralito, hubo mucha hambre, en el Chaco en ese momento había mucha hambre. ¿Soy chaqueño vos? Soy chaqueño. ¿De qué ciudad? De Villa Ángela. De Villa Ángela. Capital del Carnaval ahí. Y por esas cosas, buscar otra vida, terminé acá en Carlos Paz, conseguí trabajo, formé familia, me establecí acá, me nacionalicé. Carlos Pazense, represento hoy en día, a nivel país, a nivel internacional, a Carlos Paz, la provincia de Córdoba. Yo me siento acá, yo me siento acá, más allá que tengo el corazón en el Chaco, tengo toda mi familia, amigos de toda la vida, pero... ¿Sos Carlos Pazense? Soy Carlos Pazense, sí, siempre lo digo eso, aparte un lugar que lo repetí muchas veces, un paraíso, esto no, es un regalo, tiene todo, prácticamente tiene todo, todo, hermoso. Bien, y nos contabas también, fuera del aire, que cuando llegaste tuviste una cercanía y una conexión con el fútbol. Antes lo que después fue correr, más allá de que sea en calle o en montaña, pero cuando llegaste a Villa Carlos Paz, te ha tocado también poder jugar el fútbol. Claro, claro, sí, sí, jugué en el Saladillo, jugaba el fútbol, me gustó siempre el deporte, siempre hacía... Entrenaba lunes, miércoles y viernes, y los fines de semana jugábamos. Marte y jueves, y si sábado no jugábamos, yo iba a correr por algún lado, la montaña. Corrías solo ya. Sí, sí, siempre me gustó, me gustó. También hice, no hice boxeo, pero sí hice toda la rutina de boxeo, eso me encantó, me encanta hasta el día de hoy, hago mucho ejercicio de eso, porque me encanta la rutina, que es muy compleja, eso. O sea, que el deporte siempre me gustó muchísimo, muchísimo. Y bueno, descubrí esto, que podía correr fuerte, hubo gente que me incentivó, hubo gente que me ayudó, la verdad que eso es muy agradecido, ¿no? Creo que cuando se tiene que dar, como dicen, se alinean los planetas. Bien, y hablando también de tu crecimiento, no solo a nivel individual, sino que también a nivel colectivo, porque hoy también, comandando un gran equipo que también está teniendo grandes resultados. Sí, 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 puedo, tengo un grupo que se llama Atletas, y bueno, poder transmitirle todo ese conocimiento a la gente que he adquirido muchos años, voy aprendiendo también, creo que también voy aprendiendo con ellos, y poder transmitirle todo eso. Hay chicos que tengo para todos los niveles, gente que es recreativa, gente que es competitiva, y hoy en día creo que se están mostrando todos esos resultados de poder transmitir todo ese conocimiento en cada uno, tanto en mujeres como en caballeros, que puedan mostrarse también, le gusta, le gusta esa competencia, y lo hacen, lo logran, le gusta eso. Recién hablábamos de Carlos Paz, imagino también un sabor especial de la ciudad, ¿no? De salir a entrenar y de motivarse, por ejemplo, en la costa negra, y el clima también que acompaña para practicar este deporte. Y Carlos Paz siempre tuvo grandes deportistas, como más en este tema, creo que en el deporte fue el que más gloria le dio a Carlos Paz, sin desmerecer a nadie, hubo grandes boxeadores, grandes jugadores de fútbol, pero el medio fondo y el fondo fue lo que más gloria le dio a Carlos Paz, al país también, y acá, por ejemplo, Rosa Bordoy, Diego Fernández, Darío Núñez, que hoy también comanda un equipo. Creo que ellos también han dejado una semilla muy grande, una vara muy alta, muy ambiciosa, para el que venga atrás tiene que ser ambicioso, con hambre, porque si no, no va a llegar a alcanzar la vara que ellos dejaron tan alta, porque tuvieron un nivel extraordinario, nivel nacional e internacional también. Bien, y hoy se puede considerar que te encontrás en tu mejor momento, digo, de los últimos 10 años por ahí, estás bien, ¿no? Sí, 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 de los últimos años, sí. He corrido más fuerte porque he corrido pista, así que he corrido más fuerte. Pero digo, en la combinación de sentirse bien también desde lo personal, con tu equipo de entrenamiento, digo, en la combinación quizás sí, es tu mejor momento, Elías. Claro, sí, sí, eso sí, en eso sí, combinamos todo, la verdad que eso es extraordinario. Algo que he soñado prácticamente, lo he soñado muchas veces despierto, y corriendo ahí sueño muchas veces. ¿Con el trabajo cómo se hace? ¿Continuás también con lo que venías haciendo o no? Hoy estoy dedicado pura y exclusivamente a esto, me lleva mucho más tiempo de lo que me imaginaba, me encontré en un momento con el trabajo que me encontré muy... Con un sacrificio también impresionante, ¿no? Enorme. Muy grande, digo, de combinar lo que era el trabajo tuyo, que no tenía nada que ver con lo que hacías dentro de lo que es el deporte, y sin embargo lo combinabas y también te fue bien en ese momento. Totalmente, y hoy puedo estar tranquilo que estoy viviendo de lo que me apasiona, son muy pocas personas lo que viven en eso. No es poca cosa. No, no, por eso es muy agradecido a la vida, a la gente que está a lado mío, que me ayuda, que me apoya, a mi familia, a mis hijos, que me aguantan por ahí cuando me voy también, eso para mí no tiene valor. ¿Cuántos hijos tenés, Elías? Cinco, cinco, cinco. ¿Los cinco nacidos en Carlos Paz? Nacido en Carlos Paz, nacido en Carlos Paz. ¿Están grandes ya o son todos chiquitos? Sí, no, tengo de nueve años y tres años la más chiquita, y ahí van variando las edades, todos juntitos. ¿Van a correr también como vos? Y primero que estudien... ¿Les gusta el deporte o no? Sí, me siguen, me siguen. Me siguen por ahí cuando voy por allá atrás, me siguen en la bici, porque voy despacito, los puedo acompañar, pero si por ahí tengo que hacer una tirada larga, no, no los llevo. Son muy chiquitos, primero pienso que tienen que estudiar, tienen que ser felices, y después si les gusta el deporte, lo voy a apoyar en todo lo que sea, porque es algo que me apasiona. Cualquiera sea el deporte, no solo correr, ¿no? Por ahí cada persona un mundo, cada persona un mundo, así que le puede llegar a gustar otras cosas. Bien, y hablando de lo que se viene a futuro, recién decías de la pretemporada que ya estás preparando, ¿qué es el próximo objetivo que te planteás, tanto a nivel individual, también con tu equipo? El próximo objetivo grande, grande que tengo son Patagonia Run, que va hacia el sur, a nivel internacional, quiero ir de la mejor forma, sí voy a correr Chambaquí acá en marzo en Córdoba, como un preparativo para saber, voy a estar terminando los entrenamientos fuertes en ese momento, así que pienso utilizarlo como entrenamiento y poder llegar en óptimas condiciones para... Ese es el objetivo, tengo. Después lo que va a ser más adelante no lo sé, pero ese momento de acá, son cinco meses que estoy preparando la carrera. Desde ya arranqué, me siento bien, me siento sano, me siento fuerte, que es lo que siempre anhelo, cuidándome con todo tipo de lesiones y bueno, buscando ese objetivo de poder estar algo que he soñado a nivel internacional, muchas veces lo dije, querer representar a la Argentina, que creo que podría estar ahí, podría estar y siento que estoy ahí, nada más que... ¿El maratón sería Elías o sería... El maratón de montaña, de montaña, maratón de montaña. Maratón de montaña. Siento que estoy en el seleccionado, simplemente que no corrí las carreras que justamente la Confederación Argentina designa. Pero sí, me he cruzado con muchos del seleccionado y he estado con ellos, he ganado, me han ganado. O sea, por eso siento que estoy ahí, que estoy ahí y quiero demostrar que quiero llevar esa camiseta. Además, teniendo en cuenta el gran rendimiento que has tenido post-pandemia, si se quiere, bueno, si bien estamos en pandemia, pero bueno, con la vuelta a la actividad oficial, ¿se puede pensar en un 20-22, si se quiere, dando el gran golpe? Sí, sí, sí. Por suerte y gracias a Dios, no me he contagiado, no he detenido, mi familia tampoco, nadie. Siempre nos hemos cuidado, hemos respetado a todos, a todos, creo. Y bueno, no lo tuve, creo que eso me jugó muy a favor. Y después, por ahí, qué sé yo, fue muy bueno esto de la carrera, creo que me entrenaba bien mucho tiempo y después salí a una carrera con deseos, ganas de correr, porque creo que no me ha pasado a mí nada más, a mucha gente la ha pasado en diferentes tipos de deportes y la verdad que, en mi caso, a favor, digamos. Bien, fantástico para conocer entonces la historia de uno de los atletas más importantes que tiene la ciudad de Villa Carlos Paz y le preguntábamos, en este caso también, cuál es el gran sueño, más allá del objetivo que decís, de poder vestir la camiseta de la selección, cuál es el gran sueño que te queda por cumplir, Elías, ya para los próximos años, cuando uno tiene en cuenta también lo que es un juego sudamericano, tiene que estar hablando directamente de una carrera de calle y no de montaña, pero cuál sería el gran sueño que tenés por delante para cumplir ya para lo que te queda de una carrera que todavía tenés por delante con muchos años. Bueno, creo que sí, hoy en día se habla de sudamericano de montaña, se habla de mundiales de montaña, pero no descartaría, si en la calle no lo descartaría. ¿Un juego olímpico, digo, también? No lo descarto, totalmente que no lo descarto, sí enfocarme más, recibir un, no sé si digamos un sponsor, un sponsor que me pueda sostener un poquito ahí. Una marca importante, claro. Una marca importante ahí, para que me pueda sostener algunos gastos y creo que estaría ahí a la altura, tengo la capacidad, como lo dije, de poder correr en los dos terrenos, correr fuerte en los dos terrenos, me hace sentir fuerte, positivo, y bueno, nada, sano para lograr esas cosas, porque la veo tan cerca y lejos a la misma vez. Y con lo del fin de semana, ¿se han comunicado con vos? Porque también imagino que es una muy buena vidriera para que te puedan ver y para que te conozcan un poco más. No, no, la verdad que no se comunicó nadie. ¿Todavía? Todavía, esperemos, esperemos que sí, también mucho, como que me solté un poquito más, publicar algunas cosas. Claro. Mucha gente sí me felicitó, quiere decir que gente que nunca, no he conocido, me ha felicitado, gente de la plana del gobierno, de la agencia de Córdoba también, de que se vio ahí cuando llegabas, el saludo con el pichi campana además. Sí, sí, él también me felicitó por privado el mensaje de Tecto, mucha gente de afuera, de otras provincias que me ha saludado y eso me sorprendió, me llenó, porque quiere decir que se vio a nivel, gente hasta del sur me han escrito de Tierra del Fuego, me han escrito gente conocida que tengo y la verdad que eso me llenó muchísimo, me da una fe enorme para, no sé, quiero correr ya el próximo fin de semana. De vuelta. Sí, de vuelta. Bien, fantástico, Airía, ya para saludarte, para felicitarte y nos encontraremos el fin de semana del 18, el otro sábado en lo que va a ser la fiesta del deporte de la ciudad de Bella Carlos Paz. Sí, sí. Es un gran candidato. Sí, sí, obvio. Bueno, la verdad que sí sabía que estaba la fiesta del deporte, no me han invitado todavía, pero creería yo que voy a estar también ahí. Ya te van a invitar, sí, sí. Y voy a estar ahí. Y así no me inviten, igual voy a estar, conozco mucha gente, siempre me gusta apoyar. No sé, a cualquiera del grupo, tengo gente del grupo que hace OCR también que ha sido invitada. Seguramente estaremos apoyando ahí a Sino Sino Invitado, siempre con una alegría ahí, una felicidad para todos, que a todos les vaya bien en el deporte, que están sacrificados y acá es muy difícil llegarlo arriba. Bien, Elías, para saludarte y para felicitarte de vuelta. Un abrazo grande para vos. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias para ustedes que están siempre detrás de todo esto, haciendo conocido a la gente popular, como le digo siempre. Y bueno, saludos para toda la gente que me conoce. Muchas gracias, Elías. Gracias. Bien, teníamos entonces la presencia de Elías Acevedo, decíamos, uno de los atletas más importantes que tiene en la ciudad de Villa Carlos Paz. Una linda historia de vida también, de mucha superación, con mucho sacrificio, pero también con mucho talento para poder llegar a lo que viene consiguiendo durante los últimos años. Y obviamente que sí va a estar presente en la próxima fiesta del deporte, que va a ser el próximo sábado 18 de diciembre. Los periodistas también, con un trabajo muy importante, llegando sobre la hora. Es un año difícil también por la pandemia, pero va a llegar cada una de las invitaciones ya en las próximas horas. Sí, lo decía Juan, gran candidato. Y bueno, lo vimos, ¿no? El último fin de semana, con un gran presente en el deporte de Villa Carlos Paz. Así que bueno, seguramente lo estaremos viendo la próxima semana y el próximo fin de semana. Bien, y después entonces la presencia de Elías Acevedo, aquí en CPTV Deportes. Vamos a la pausa y después se ya hace el contacto con Claudio Espontón, el técnico de Platense en la Superliga, en el fútbol máximo de nuestro país. ¡Gracias!